¿Vos participás del look de él? A veces ella me manda una fotito. Depende. Pero cambió. A partir de la administración sirio, el señor Insarralde cambió mucho el look. Sí, pareciera cambió el look. Sí, Insarralde. El cuerpo. No lo contradigas, Martín. Vamos a dos puntos claves. No lo contestes ahora. Si Insarralde usé hace gemelos, ¿sabés poner el gemelo en una camisa? Y segundo, ¿tenés vos el control en la casa de las ballenitas? No me contestes ahora. No sabes lo que son las ballenitas. No sabes lo que son las ballenitas. Me encantó. No sabes lo que son las ballenitas. ¿Te gustó o no las dos preguntas? Me encantó. Son preguntas geminianas, ¿viste? No sos mala ballenita.